¡Suscríbete al canal! Y a la primera hasta acá, me ha sacado todo el... la cantidad de... no sé si me llaman... la cantidad de sangre que me tenían que sacar porque me hacen una analítica completa de arriba abajo. ¿Y cuál ha sido mi pena, penita, pena? Oye, ayer hice la dieta perfecta, es que ni una oncita así de chocolate me comí. Y cuando me he ido a pesar, he engordado con respecto a ayer. ¿Cómo lo veis? Es que no lo veo ni medio normal, ¿no? ¿Serán líquidos? ¿Será rosca? Pues no lo sé, la verdad es que hoy me he engordado y voy a ver la dieta hoy cómo me va. Bueno, me queda hoy y me queda mañana. Bueno, luego sigo, ¿eh? Pero bueno, con vosotras. Me queda hoy y me queda mañana. Así que voy a ver, mira. Mira, no entiendo por qué ayer hice la dieta. Mira, cuadradita. Sigo a paneo agua, chicas. Sigo a paneo agua. Bueno, pan por decir algo, que es una tortita muy buena. Pero bueno, sigo a paneo agua y luego con un hambre horroroso para irme a comer. Hoy tengo buena comida. La acabo de mirar. Y hoy tengo buena comida. La acabo de mirar porque lo miro y luego voy a comprar. Eso hago. Y tengo una comida que me encanta. Así que fenomenal, fenomenal, fenomenal. A ver mañana la báscula. El peso este. Que me está engañando. Me está engañando. Ahí estaba yo. Parada delante de los chocolates, pero con el subconsciente. Porque no me he dado cuenta. Mirando, mirando, mirando y de pronto digo ¡Qué guay! Parada con los chocolates. Obsesionada. No sé, ya os lo digo. De verdad, ¿eh? Estaba mirando y de pronto digo ¡Pero qué guaquita! Pero un montón de rato mirando a ver cuál me gustaba más. Y es que me muero por una anfa de chocolate. Bueno, pues aquí está mi menú. Mi menú de hoy que estoy encantada de la vida. Ensalada de lechuga y zanahoria y maíz. Le he puesto unas olivitas. Le he puesto también un tomate cherry. Pechuga de pollo y el agüita que es lo que tiene esto. Que es con agüita por el rato. Y ya está, que a mí me encanta una cerveza. Me encanta un poquito de vino con gaseosa. Pero sin gaseosa. Vino bueno. En fin. En verano me gusta mucho con gaseosa, ¿eh? Soy de esas. Que ya sé que la gente dice que es horrible. Pero a mí le vino con gaseosa en verano. Me encanta. Frío, me encanta. Bueno, pues esto es lo que hay hoy. Hoy está muy bien. Y la merienda también está muy bien. Y la cena también está muy bien. Así que, a ver. Si hoy he engordado, a ver mañana si con esto al gato. A ver, a ver. Hoy me he propuesto ir al gimnasio a andar un ratito. Como después de lo del susto de la báscula, he dicho, me voy al gimnasio. Bueno, mañana me voy a la pelu, ¿eh? Que veis con este pelo, pero es que mañana me voy a la pelu. Que a teñir. A teñir esta cosa tan horrorosa que digo. Pues yo ya he dicho, me voy al gimnasio a andar porque me he pegado un mogollón de susto. Así que, bueno, ahora me voy a por Jaime. Y luego me voy a la gimnasio a andar. Me pondré una coleta. Y que me veo horrible con este pelo. Y me voy a andar una hora. A ver si aguanto. A ver si aguanto. Ah, y otra cosa. Otra cosa. Acordaos que tenemos un sorteo. Un sorteo de 15 días. ¿15 días? De dieta personalizada. Por un nutricionista buenísimo. Que vais a quedar encantadas. Y lo único que tenéis que hacer es ser seguidoras del canal. Y dejarnos un comentario en el vídeo de hoy. Y un me gusta. Y un me gusta. ¿Veis que dice Jaime? Un me gusta. Y entonces entráis en el sorteo de 15 días para una dieta personalizada. Ojo, 15, eh. Ojo, 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 eh. 15, ojo. Y si sé que lo queréis regalar a alguien. Pues lo mismo. Lo único que tendrá que estar. Tendrá que ser suscriptora del canal. O suscriptor, ¿vale? Así que si queréis regalarle a alguien la dieta personalizada. Tenéis que nombrarlo en el comentario. Y luego pues que se haga suscriptor o suscriptora. Y ya también se lo podéis regalar. Sin ningún problema. Me voy al gimnasio. Ya me estoy preparando. Voy a bajar las escaleras. ¡Hala! Ya estoy. Venga. Venga. Me anima un montón. Vale, mira. Me ladra el perro porque no se lo cree. El perro del vecino. No se cree que me voy al gimnasio. Porque todos los días me voy al spa. Me voy a nadar. Todos los días. Pero a andar. Y a correr, no. Así que hoy es... Es que después de ver la lanza esta tan horrible. Mira. Qué olímpica voy. Venga, chicas. Todas al gimnasio. Hay que mover las pernas. ¡Hala! Vamos pa' allí. Miradlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que está lleno a tope. Que lo estoy viendo. Que hay muchísima gente. Pues mira. Como estoy lleno a dar cintas. Me piro. Porque yo voy a la cinta. Joder. Está a tope. Lo estoy viendo desde abajo. Y está a tope. En fin. Ya veremos. A ver. Ya. Lo primero que hago es subir estas escaleras. Es lo primero para empezar. Subir las escaleras para empezar. A abajo. A tan. Vaya nivelazo que hay. La gente. Como les da. Ahí venga. Ahí corriendo. Qué gusto. Madre mía. Aquí he hecho tres cuartos de hoy. Estoy muerta. Vaya nivelazo que tiene el personal en el gimnasio, chicas. A mi lado. Yo iba. Ay. Y la gente ha mirado. Chica. Es que te entra una baja autoestima. Mirad qué pinta tengo con esto. Cogida hasta aquí. Y como calva por arriba. Calva por arriba y así. Parezco mortadelo. El de mortadelo y flemón. Llegó la cena. Ya lo veis. Una tortilla de atún. ¿Eh? Una tortilla de atún. Y queso fresco con orégano. Me he puesto bastante queso. Porque como no me pone cantidades. Pues bastante queso. La tortilla es de un huevo. Me la podía haber hecho de dos. Me he hecho un huevo. Porque si no me parece un poco pasarme. Pues esto es lo que voy a cenar hoy. A ver. A ver mañana. A ver mañana. Bueno. Con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribiros. Y las que queráis participar en el sorteo. De la dieta. Pues no tenéis más que poner un comentario. Si lo queréis regalar a alguien. Pues ponéis el nombre de la persona que le vais a regalar. Se lo vais a regalar. Y claro. También tiene que ser suscriptora. Es imprescindible. Ser suscriptora del canal. Para poder participar. ¿Vale? Así que me despido. Un besito. Y hasta mañana. Perdón. Perdón. Y la infusión. Que luego es una infusión. Es luego una infusión. Que me tomo bastante grande. Así que ahora sí que ya me despido. Hasta mañana. ¡Gracias!